Los deterioros de la carretera vieja La Salada, pues son un riesgo para las casi 100 familias que por ahí habitan. La nota la tiene Ángel Ramírez. Falta que las autoridades del gobierno del estado y ayuntamiento de Tecomán rehabiliten la vieja carretera de La Salada, porque si bien está fuera de servicio para el tránsito en general, se utiliza para el servicio interior de la cementera y la yesera, pero representa un gran riesgo porque está en pésimas condiciones, declaró la comisaria municipal del lugar, Elizabeth Pérez Solís. Indicó que debido a este problema en la comunidad de La Salada hay situaciones de depresión y puede haber un problema grave de que algún vehículo explote, se incendie o se desbarranque, poniendo en riesgo a las 100 familias que viven en este lugar, por lo que urge que el gobierno estatal y el ayuntamiento de Tecomán se rehabiliten la carretera. Recordó que hace poco hubo mejoras en algunos tramos que resultaron afectados por el huracán Jova, pero hay otros lugares dañados por las recientes lluvias y representan un peligro, porque no tienen señalamientos y cuando hay lluvias se desborda el agua. Indicó que ante estos problemas envió un oficio a las autoridades de Tecomán para que arreglen la carretera, pero hasta el momento no hay respuesta y agregó que esta vieja vía la usan los pesados camiones de la calera y la cementera.